Y bueno, porque eso es lo que hacemos, juntos venceremos En la tormenta, en la tormenta, somos una fuerza Cuatro guerreros Sí, este es el último, tío, que estoy viendo el segundo Y aquí, eh, eh, es un pedazo de corrupción que te cagas Pero mira, mira, mira que horror comete Eh, tenía un montón de muertos, eh Un montón Ay, qué bueno, ahora sí que le he evitado Espera que voy a darle Ay, qué bueno, ay, qué Dios Voy a hacerlo desde mi lado para que lo veas Ay, qué bueno Ay, tanta chapa, tanta chapa Ay, Dios mío Aquí me intenta matar por la ventana Que se acude ahí A ti, a mí, no sé a quién nos A ti, a ti creo que te acude a ti Y aquí está, que le meto dos zarpazos Que le dejo, le dejo, le dejo bastante bien Y ahí, ahora construye el cabrón Ahí justo iba a ir yo con la escopeta Pero justo hizo esa Esa de medio lado Y ya no le pude dar un escopetazo Bueno, yo iba con la escopeta a la mano Digo, según de la vuelta de la esquina Digo